También, alcaldesa, tengo entendido, ayer usted visitó algunas obras, importante trabajo también que se desarrolla en terreno con relación a los proyectos que se están desarrollando en la comuna. Bueno, y contarme en qué están en este minuto con relación a proyectos. Sí, por supuesto, como es de costumbre, en primera parte el tema de la elaboración de los proyectos, viene la sensibilización con el consejo, la priorización con el consejo, después la sensibilizamos con la comunidad y ayer culminamos con las visitas a terreno de todas las obras de la comuna. Fue ayer un lugar en Cerro Castillo donde fuimos a ver el mejoramiento de la carita de espera del transporte en los distintos sectores, los miradores, estuvimos en Laguna Figueroa, obras del agua, que se está haciendo un mejoramiento del agua potable acá en Cerro Castillo, una casa del área de educación, el cambio de ventanas del albergue por termos panel, el mejoramiento de algunos paravientos y cercos. Así que fue una reunión extraordinaria, visita de obras junto al consejo, culminamos ayer en Cerro Castillo, las semanas anteriores estuvimos en Cerro Guido, también visitando las distintas obras. En Villa Río Serrano, en el parque, en Villa Moncino, donde estamos mejorando la avanzada de salud. Así que por ese lado hemos ya culminado todo lo que es con respecto a las distintas obras y esperamos ya prontamente estar inaugurando alguna de estas. Estamos en conversación con el gobierno regional, ya que el día 19 voy a realizar mi cuenta pública y ahí esperamos tener alguna inauguración como el hito de bienvenida a la comuna de Torres del Paine, que está ubicado en Tres Pasos. Así que hemos estado con muchas actividades y también trabajando lo que va a ser la programación de las distintas actividades culturales, deportivas de nuestra comuna. Por otro lado, con Dideco estamos trabajando, estamos implementando la oficina local de la niñez. Así que la verdad que este nuevo año va pasando muy rápido y estamos trabajando obviamente por el buen desarrollo de esta querida comuna de Torres del Paine. Alcaldesa, usted mencionaba que este próximo 19 de abril será su cuenta pública. Bueno, cuéntenos más o menos el trabajo que ya está preparando para esa cuenta. Bueno, estamos elaborando nuestra cuenta pública. La vamos a realizar el 19 de abril a las 15.30 en el Salón Gabriela Mistral. Bueno, hay que reflejar todo el trabajo que se realizó el año 2022, obviamente siguiendo los lineamientos de nuestro instrumento de navegación como es el Tladeco. Y hay harta inversión que se va a reflejar ese día 19. Hay harto trabajo por parte de los distintos departamentos donde ellos obviamente se involucran con las distintas aristas que obviamente tiene el municipio. Así que va a ser una cuenta pública bastante contundente y donde se va a reflejar también el primer año de gestión en el fondo de esta nueva administración, donde hemos puesto muchos esfuerzos, donde hemos trabajado en conjunto con otras entidades como subdere, gobierno regional a través de los FRI, por sus dedes, los PMU, los PMB de los distintos proyectos de mejoramiento. Así que esperamos que sea una muy buena cuenta, que sea ágil, que sea dinámica y obviamente que muestre todos los avances, toda la inversión que ha llegado a nuestra comuna. A fines de este mes de abril también me comentaba que van a tener una celebración del Día del Carabinero, tengo entendido también. Bueno, vamos a celebrar siempre, vamos a tomar un desayuno por el día 27 de abril, pero también el día 28 de abril queremos celebrar el Día del Trabajador y va a ser descentralizado. Lo vamos a celebrar a Cerro Guido, a la Zoom de Cerro Guido, donde queremos compartir con los habitantes de nuestra comuna y una forma de hacer diferente. Esta gestión ha sido, todas las actividades han sido descentralizadas, hemos estado en Serrano, en el Parque Nacional, pero esta vez vamos a celebrar el Día del Trabajador en Villa Cerro Guido, donde esperamos que lleguen gran parte de los trabajadores, de los habitantes de nuestra comuna. Eso queremos hacerlo alrededor de las 19 horas en Cerro Guido, el 28 de abril. ¿Algo más que desee puntualizar, alcaldesa? No, bueno, para todos aquellos que nos están escuchando, Angélica, dejar la invitación abierta a que vengan a acompañarnos el día 19 de abril, a escuchar la cuenta pública para, obviamente, que vean lo que voy a exponer en cuanto a la gestión del año 2022 y, obviamente, a acompañarnos a la celebración del Día del Trabajador el 28 de abril en Villa Cerro Guido.